¡Bienvenidos a un nuevo vlog en 2022! Hacía que no teníamos un vlog ya desde el año pasado, así que aquí estamos de vuelta, bien me parecí yo con la tos. ¿En serio? ¿Otro? Se hizo uno hace dos días. Ay, no lo sé, pero como me lo he levantado pronto, hemos... He conseguido hacerme con esas pruebas que reparte la Comunidad de Madrid, que es como uno por persona, pero ya está, ¿no? O sea, no es como uno por semana, es como uno por persona y se acabó, ¿no? Pues nada, que me he conseguido... ¡Ay! ¿Por qué me han puesto tanto papel? Pues eso, que me he conseguido hacer con mi test, con el de Viembe, y aquí los tenemos, toma, háztelo si quieres. Y ya que estaba, me he pasado a comprar un roscón de reyes, ahora sí. ¡Uuuh! ¡Vamos a tener un roscón de reyes! ¡Qué feliz soy con mi roscón! Aunque ya hemos comido un roscón, bueno, yo creo que para cuando suba este vlog ya habréis visto mi intento fallido. No estaba tan mal, pero ya no lo comimos entero, de hecho, porque lo grabé hace bastante rato. Y encima no lo tapé, lo metí en la nevera y a cada día que lo vamos comiendo está más duro y más seco. Pero, bueno, que si no habéis ido a verlo todavía, pues, ir a verlo. Pero tenemos un roscón en condiciones de nata, como a mí me gusta, así que igual cojo un cachito para desayunar. Que es muy temprano todavía, que he madrugado un montón y he ido al banco y vengo furiosa. ¡Vengo muy furiosa! Me vengo al estudio porque tengo que mandar este mail para ver si me da maldita cita ya en el banco de una vez. Porque, bueno, hemos tenido una semana de locos, eso para empezar. Han pasado muchas cosas, cosas muy fuertes. He de decir que ahora no me apetece contar porque estamos a principio de año y no quiero gafar los muchos días que quedan de este año. Así que igual más adelante hago un story time o algo así y os lo cuento de pies a cabeza todo. Pero, bueno, en fin, hemos tenido una semana un poco mala, bastante mala. De salud estamos todos bien, que es lo importante. Y nada, que vengo del banco y no puedo venir más, porque más furiosa, porque el 31 ya fui. Y fui, pues, no sé, a una hora normal, quisiera decir. Fui como a las 11 o algo así y decían que ya habían cortado la cola y que no iban a atender más. Así que hoy, 2 de enero, el primer día que hablen del año, pues he vuelto ahí y he ido a las 8 y media de la mañana. Casi a las 9 estaba, porque, claro, había cola. Cuando me he ido a atender la chica, y por cierto, esa chica más borde no podía ser, me decía que no me podía atender sin cita. Que yo lo entiendo, pero si fuera lo mismo e igual para todos y nadie pudiera ir ahí sin cita. Pero es que es como que para unos sí, para otros no. Y a mí me dijo, no, es que no te podemos atender. Y yo, entonces, ¿para qué estáis todas esas personas? Porque además es que ella se excusaba diciéndome que eran 16 personas normalmente en la plantilla y que hoy solo eran 5 por el tema de los festivos y todo eso. Que es como, ok, vale, lo entiendo, o sea, todo el mundo necesita vacaciones. Pero, ¿y qué estáis haciendo estas 5 personas? Quiero decir, yo le he dicho que me esperaría, que podía esperarme todo lo que quisiera esta mañana en concreto. Hasta que me atendiesen, porque además es que ni siquiera vivo donde tengo la oficina del banco. Que tengo que desplazarme hasta ahí. Y me dijeron que no, que no. Y yo, entonces, ¿para qué estáis estas 5 personas? Y yo ya le estaba hablando borde porque ella estaba teniendo una actitud súper, pero que súper borde conmigo. De hecho, al mismo tiempo estaba atendiendo a otro chico que decía que no sabía cómo utilizar la aplicación. Me imagino que nunca había entrado en la aplicación del banco y no sabía su usuario, no sabía cuál era el usuario, cuál era la clave. Y la chica decía, pues si tú no lo sabes, ¿cómo lo voy a usar yo? Pero así, con esta actitud literal, un cuadro chicos, un cuadro. Y nada, que no me dejó esperar. Me dijo que me fuera a mi casa, que pidiera cita con el gestor a través de... Encima es que me dijo que podía hacerlo a través de la aplicación. Yo entré en la aplicación y con ella me estaba mirando la aplicación para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y ni ella encontraba cómo se hacía esta gestión por internet, quiero decir. Y me decía, pues sube una foto. Y yo, ¿cómo que sube una foto? A mí en la foto no me dice que sea para reclamar nada. O sea, quiero decir, ¿para qué voy a subir una foto? ¿Qué foto? ¿Qué me estás contando, señor? Un lío. Y bueno, ya se empezó a poner como más chula todavía. Y ya me fui. Dije, venga, ya está, ¿sabes? En plan, hasta que ha llegado mi paciencia, pero mal chicos, muy mal. Básicamente, si tenías suerte, te dejaban y te pasaban con alguien que justo se queda libre. Pero si no, es como que hay las personas que trabajan según la chica de la entrada. Porque mi madre lleva, estando en ese banco, muchísimo tiempo. Y de hecho, mi madre evita a esa persona, aún hablando el mismo idioma, ya lo dejo caer. Evita a esa persona para que la atienda otro, a pesar de que se entienda mal con esas otras personas. Pues mi madre, a esta chica que me atendió a mí, la evita. La evita porque dice que... Tengo un día muy largo por delante y... no sé. Chicos, ¿sabéis lo que significa esto, no? Tipo, bueno, mi pijama, unas sábanas, un edredón, mi almohada... Creo que se entendió todo bien. Y eso, estábamos con el cachondeo y ha ocurrido. Porque la situación es esta, o sea, yo me lo estaba tomando como muy a manera coñera. Pero porque hace dos días, antes de Nochevieja, bien bella, se encontraba como raro, resfriado. Y ya se había hecho una prueba en la que había dado pues negativo, así que todo tranquilo. Desde entonces, bueno, desde entonces y desde hace diez días atrás que no vemos a nadie. Y claro, yo decía, pero chicos, o sea, tendrás un resfriado o lo que sea y ya está. Porque son cosas que pasan, aparte de lo que ya sabemos, pues existen otras millones de cosas. Bueno, no sabemos cómo chicos, no, no, en serio que no tenemos ni idea. Estoy con la mascarilla, pero estoy ventilando toda la casa ahora mismo. Obviamente se ha ido a encerrar a la habitación. Yo me he apoderado de toda la casa para así pues poder limpiar, cocinar y esas cosas. Y él pues nada, pensión completa dentro de la habitación. Y voy a llevar la mascarilla, pues no sé, hasta que considere. Porque no creo que duerma con ella puesta porque me va a tocar obviamente dormir aquí en el sofá, en el salón. Por el momento, ay, me voy a quitar el casco. Por el momento es como que la llevo puesta, pues no sé, en realidad llevamos juntos sin salir de casa hace ya varios días. Y es como que, no sé, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Según yo. Así que nada, me he puesto a limpiar toda la casa, a desinfectar pues zonas más delicadas, tipo el baño y la cocina, que es lo que más tocamos. A ventilar y luego pues nada, se hará lo que se pueda. De momento la llevo puesta, pero igual para dormir pues no sé, me la quitaré porque no sé si me va a poder dormir con esto. Pero eso, que vamos a estar juntos, pero separados durante esta semana porque, ah, a todo esto. Yo me he hecho obviamente una prueba también y nada, estoy bien. Quiero decir, bueno, está bien también con síntomas como de resfriado, pero que está bien. Así que, por aquí, digamos que dentro de lo malo pues no está tan mal la cosa. Y yo pues ya que estoy bien bien de los de verdad bien, por el momento, porque quién sabe dentro de cinco días cómo vaya a ser. Eh, pues nada, vamos a estar separados, que yo creo que es lo más lógico, diría. Todo esto, la verdad, que me ha venido como súper de sopetón, porque ya veis, estábamos jiji, jaja, hasta que, de hecho, os estaba contando mis frustraciones dentro de la habitación. Y cuando he, uy, iba a decir, he colgado, o se he colgado, no, no se he colgado. Cuando he apagado la cámara y he salido, nos hemos quedado mirando la prueba, nos hemos mirado y hemos dicho, eh, chao, literal, chao. Se ha metido y no nos hemos vuelto a ver. Le he ido a pasar, pues, un vaso de agua y cosas de esas, pero nada, nada. El termómetro incluso. He abierto la puerta, se la he tirado por el suelo y he cerrado. Así estamos. Diría yo que nos lo estamos tomando como con buena actitud, porque es que no se puede hacer nada más. Así que nos intentamos cuidar, intentamos estar bien, intentamos estar, pues, positivos dentro de lo que se puede estar y en eso estamos. Que es que ha comenzado el vlog súper rápido y yo así, aquí... La cosa es que hace unos días os pregunté ya en otros vídeos, incluso no sé si pregunté en algún momento por la comunidad, no me acuerdo muy bien. Pero pregunté en cuanto a qué queríais ver en este canal, qué tipo de vídeos queríais ver. Y yo creo que la mayoría de vosotros coincidíais en que, obviamente, queríais seguir viendo el tipo recetas y cosas así. Pero que también os había gustado un montón lo que son vlogs y yo tenía un canal de vlogs, pero que igual no me daba la olla como para gestionar ambos canales. Y muchos me decíais, pues, que podría como mezclar un poquito, que fuera como un poquito de mí, un poquito de mis recetas. Y eso es lo que estamos haciendo, que hoy he cogido la cámara porque me apetecía, me he levantado con energía de vloggear. Y aquí estamos. Lo siento mucho, se está haciendo un vlog muy extraño, pero nos ha pillado, nos ha pillado de sopedón. Así que en estas estamos. En cuanto al canal, pues de momento será eso, lo que me habéis comentado la mayoría. Que puedo hacer como una especie de mezcla, ir viendo qué es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y luego, pues, si vuelvo a haber otros cambios o lo que sea, pues, os comunicaré. Pero de momento, pues, habrá vídeos de puramente recetas, habrá vídeos como más de lo que como en un día, así de verdad. Habrá vídeos más tirando como hacia vlogs, aunque seguramente os acabo enseñando algo de comer, porque así soy yo, esta es mi esencia. Y eso, que si hay algún cambio, pues, os comento. Me he ido un montón la hora desinfectando y limpiando la casa, así que voy a comer, pues, bueno, vamos a comer. Voy a preparar la comida de los dos con lo primero que se me ha ocurrido, que he comprado por aquí, hoy justo con roscón. Y obviamente, si hubiera sabido de antemano, igual no me habría ido por ahí a comprarme un roscón. Pero bueno, de todas maneras, he de decir que hemos estado hablando con médicos y tal. Y nos han dicho que como yo soy negativa, que no tengo síntomas ni nada, que en principio podría hacer vida normal. Obviamente, sé que no debo, ni siquiera lo voy a hacer. Eso de quedar con gente, quedar a cenar, ocio. Básicamente, ocio. Pero lo que es mi día a día, las cosas que sí o sí tengo que hacer, se supone que puedo hacer vida normal. Intentaré, aunque sea así, por todos los medios, pues, no salir de casa, por lo que pudiera ser, por lo que pudiera pasar. Pero bueno, vamos a estar estos días intentando tirar de lo que hay de nevera. Y si no, a malas, malísimas, pues, puedo ir a comprar algo de comer. Eso es lo que me han dicho. Y eso, que traje unos callos a la madrileña, que sin más, así igual me parece too much. Así que lo voy a cocer. Ahora voy a juntar simplemente las dos cosas. No os creáis que me voy a poner aquí a cocinar loco con unos garmantos. Vamos a hacer como una especie de potaje con garmantos y callos a la madrileña, que ahora os enseño. Básicamente voy a poner todo esto en una olla y chimpún. Ya está aquí la comida preparada. Esta asurración, el postre, el otro postre, una sillita por si se quiere sentar ahí donde el mueblecito, la cómoda de la habitación. ¿Qué más se puede hacer? Y estar juntos, pero separados. Estos pelos, chicos. Acaba de hacer ejercicio después de no sé cuántos meses. En abril del año pasado creo que lo dejé. Mayo, junio, julio, agosto. Ocho meses en hacer ejercicio. Ocho meses. Después de ocho largos meses me he dignado a volver a hacer ejercicio. Y la verdad que estoy súper contenta. No sé cómo le sentará a mi espalda porque esa es una de las mayores razones. Bueno, la única razón de hecho por la que dejé de hacer deporte. No podía más. Necesitaba empezar. Y qué mejor que empezar a primeros de año como nuevo propósito. Que en realidad de verdad, de verdad que lo echaba un montón de menos. Y no sabéis lo bien que sienta. Pero he perdido todo. O casi todo. Casi todo, mejor dicho. Porque he aguantado bastante. Pero notaba que ya no tengo la misma fuerza que antes. Lo que son los músculos y eso. Es como que al hacer ejercicio siento que están ahí todavía. Pero que están como súper, no sé, vagos, inactivados. No sé cómo llamarlo. Es como que está, pero le cuesta. Así que nada. A ver cómo le sienta a mi espalda esta cosa de todas maneras. He intentado como que hacer ejercicios que no forzasen demasiado la espalda. Bueno, de hecho que no forzasen la espalda. Porque es que sabéis que tengo la espalda súper mal. Y uff, después de hacer ejercicio, chicos, me cuesta hasta tener... Ese ruido. Me cuesta hasta mantener la cámara en la mano y no estar como con ella. Pero bueno, me siento bien. Y en forma por un día, aunque sea... Me voy a pegar una duchita y nada. Voy a seguir trabajando en el ordenador. No llevo mascarilla porque si no estaría asfixiándome. Pero es que lleva la casa horas, horas y horas con todas las ventanas abiertas, ventilándose. Así que yo creo que estamos bien. De todas maneras, si me meto al baño, lo que sea, me voy a poner la mascarilla. Aunque me la tendré que quitar para ducharme, no sé. Pero bueno, que estamos teniendo el máximo cuidado que podemos. Bien, me no ha vuelto a salir de la habitación. Y nada, que me voy a poner a hacer algo más productivo en el sentido del ordenador. Con mi vida. Llegó la noche, chicos. Me he tirado toda la tarde haciendo empanadillas. Este es el menú de esta noche. Es lo que voy a comer y lo que va a comer bien. También, de hecho, este lugar se ha convertido como en nuestra zona de tránsito. Tipo, yo le dejo los platos ahí, él los recoge y cuando termine de comer me los vuelve a dejar ahí. Que de hecho se ha metido hasta la mesita que tenemos fuera. La mítica mesita del Ikea de 5 o 7 euros. No sé cuánto cuesta esa mesilla. Y el taburete que tengo en el salón también. Así que más o menos tiene un mini comedor montado dentro. Pero está bien, está bien. Empanadillas, sopa de miso a mi manera. Que es un invento con nabo. No sé por qué le he echado cilantro y por ahí alguitas kombu. El postre, la salsita de soja para que dipee. Y los cubiertos. Chicos, os presento lo que va a ser mi habitación, mi cama durante, pues, al menos toda esta semana que entra. La verdad que no tengo ni idea de si me voy a poder dormir aquí porque me da bastante miedo. He de reconocer. Además, con todo lo que ha pasado. Ay, chicos, es que llevamos una semana fatal. Y cuando esta mañana se estaba hablando de que nos ha estado pasando cosas. No me refería a lo de Bimbe. Porque eso, ya sabéis, nos enteramos más tarde. Pero es como ya, ya está. Es lo que hay. Así que nada, bienvenidos a mi nueva habitación. Que no sé qué voy a hacer con tantos cojines aquí. Pero en lo que me toca dormir en el salón durante una semana y con un poco de suerte, pues, ya está recuperado. Y a mí, pues, no me ha pasado nada, que quién sabe. Pero bueno, aunque seguramente para cuando estéis viendo este vlog ya lo habréis visto por Instagram. Y si no lo habéis visto, seguidme en Instagram también porque ahí las cosas pasan más rápido, chicos. Y nada. Se me ha ocurrido también, ahora que no vamos a salir demasiado de casa, que se diga. Y vamos a estar cocinando todos los días. He empezado a preparar ya desde hoy mismo un vídeo que va a ser como algo como, no sé qué título le pondré. Pero será algo como todas las cenas que vamos a hacer mientras estemos aquí encerrados o algo así. No sé, ya veré cómo lo llamo, pero lo he empezado a grabar ya. Así que nada, chicos, creo que voy a dejar el vlog de hoy por aquí. Y no sé cuándo habrá vlog de nuevo. Todavía no he gestionado muy bien el tema de cuándo poner vlogs, cuándo meter vlogs. No tengo ni idea ni siquiera de cuándo voy a subir este vlog de aquí. No lo sé. Lo tengo que pensar. Pero mínimo mínimo uno habrá por semana y luego pues se verá. Se verá porque de verdad que no lo sé. Si dijera habrá algo estaría mintiendo. Así que nada, chicos. Cuidaros mucho. Nosotros pues intentaremos cuidarnos también. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!